tal vez en la más dura, y así fue el año pasado, pero hay que tener muy en cuenta esta que digo de Voltaña, que van a ser 42 kilómetros y 2.600 metros de desnivel, que no está nada mal. Bueno, yo me estaba fijando en la puya de Auturia, que son 38 y 2.200 de desnivel, que tampoco está nada mal, o sea que realmente no es que haya una más dura que otra, sino que todas son duras y todas hay que disputarlas y disfrutarlas, ¿no? Exactamente, por supuesto, el objetivo de todos debe ser participar y luego el de unos pocos, pues intentar alcanzar esos premios y esos reconocimientos finales, que bueno, pues que van a estar más en mérito a la participación, aquí intentamos primar sobre todo la participación, más que los grandes puestos, que claro, también influyen, pero sobre todo la participación. Bueno, pues todos los que quieran participar, recordamos fechas 3 de abril Valle de la Fueba, 17 de abril el Cross Mountain de Osán, tenemos el 1 de mayo la Correa Peña Cancias, el 7 de mayo Viento Rondador, 21 de agosto el último Bucardo, 28 el Paso de Lonzo, 18 de septiembre Pullada Auturia y el 19 de noviembre, como bien decía nuestro invitado Luis, tenemos el Maratón Blanco de la Jacetania. Yo insisto, la gente que quiera participar, fenomenal, seguro que va a disfrutar, pero la gente que quiera ir, disfrutar del deporte, del entorno, estar ahí y ver cómo se desarrolla la prueba, yo creo que también es una oportunidad única para disfrutarlo a lo largo de estos próximos días. El circuito Trango World de Carreras Pirinecas, quinta edición, que hoy se ha presentado y que hemos conocido de la mano de su director, Luis Larries, que ha sido un placer, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues igualmente, el placer ha sido nuestro también y gracias a vosotros. Bueno, pues como decimos, la cosa pinta muy bien. En este mes de abril que va a comenzar a partir de mañana en la provincia de Huesca, tenemos muchas citas culturales y deportivas también. Y lo que vamos a hacer a continuación es hablar de otra propuesta que tiene también que ver con la cultura, que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo desde hace 30 años en la Unión Europea y que puede llevar a unos chavales de Barbastro a ir a visitar el Parlamento Europeo. Nos han dicho, oye, vamos a darle un poquito de dos para que la gente sepa lo que se está haciendo en el IES Martínez Vargas de Barbastro. Y ahí que nos vamos nosotros y vamos a hablar con la profesora responsable de ese proyecto, Marta Calavera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué es la que habéis liado para involucrarnos a nosotros, involucrar a todo el mundo en este 30 aniversario de la Unión Europea? ¿Qué habéis hecho? Cuéntanos. Bueno, pues la idea es hacer un blog, porque es una de las bases del concurso. El blog que hemos creado se llama Eurovolucionar y ahí pues tratamos de reflexionar sobre cómo se ha transformado España y en concreto la comarca del Somontano a partir de la entrada en la Unión Europea. Reflexionar en el sentido de expresar opiniones propias o también habéis realizado actividades con gente que ha ido acudiendo al instituto para dar su versión. ¿Cómo ha sido todo esto? Pues hemos realizado varias actividades. La más importante ha sido una charla en el instituto que vino a dar la Paloma Fábregas del CEDER, Somontano, que es la gerente. Y además vinieron tres emprendedores de la zona, María Elena Mansión de las Abuelas de Sevil, Lourdes Esplugas del Hotel-Restaurante Lagar del Vero y Mario Zequier de Trufa Pasión. Entonces nos explicaron pues cómo habían sido sus inicios y cómo había ido evolucionando sus negocios. Además pues hemos hecho pues unos gráficos para ver cómo había evolucionado el alumnado en el centro desde que entramos en la Unión Europea hasta ahora. Con esos gráficos pues hemos hecho un mural que luego nos ha servido para hacer un fotocall donde se han fotografiado pues desde el director del centro, pues profesores, alumnado. Los alumnos han grabado un lip lab, que también lo vamos a subir al blog, pues para presentar el instituto. Han tenido una entrevista con el alcalde de Barbastro. En educación física han hecho expresión corporal y pues han puesto con sus cuerpos la palabra euroscola. Bueno, hemos hecho muchas actividades, han charlado con sus compañeros y les han explicado el proyecto y cosas sobre la Unión Europea que desconocían. Hemos hecho encuestas para ver cómo había cambiado la vida en estos 30 años. Vamos Marta, que habéis hecho de todo, como bien dice. Y se ve que los chavales eso sobre todo lo que habéis conseguido es ilusionarlos. Ilusionarlos además porque si no me equivoco no es la primera vez, no me imagino este grupo, ni evidentemente el proyecto, pero sí que desde el instituto ya habíais participado en Euroscola. De hecho ganasteis un año, ¿no? Fuisteis uno de los elegidos para ir al Parlamento Europeo. Sí, creo que sí. Lo que pasa es que yo entonces no era profesora en este centro. No, pero que me refiero que ya tenemos esa experiencia en el centro y que sabemos que esto es así y que los chavales saben que eso, que pueden ir al Parlamento Europeo perfectamente, ¿no? Pueden ir y esperemos que vayan. Bueno, pues recuérdanos. ¿Dónde podemos visitaros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conocer ese proyecto? Bueno, el blog se llama Eurovolucionar y además de tener el blog pues también tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos un canal de YouTube, Instagram y bueno, la verdad es que el blog está quedando muy bonito y hay muchas cosas muy interesantes para ver. Bueno, pues lo que vamos a recomendar es eso, a nuestros oyentes que lo conozcan y que descubran todo ese proyecto que se está haciendo desde el IES Martínez Vargas de Barbastro. Marta, muchísimo éxito con este proyecto y si vais al Parlamento Europeo avísanos, primero para darnos envidia y luego para contarnos a ver qué tal va la experiencia, ¿vale? Pues a ver si puedo avisarte. Marta, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. ¡Ay, madre mía! Hoy vamos a la carrera. Hay un montón de contenidos, un montón de historias que estás pasando en nuestro tiempo, en nuestro día, en este 31 de marzo de 2016 pero eso no es obvio para que nos olvidemos de que además de esa fecha es también jueves y que los jueves tenemos que descubrir con los amigos de Tu Huesca la magia de la gastronomía en nuestra provincia. Ya sabes que todos los jueves hablamos con un cocinero, vemos pues cómo se está trabajando en nuestro territorio porque estamos adquiriendo muchísima fama y hay mucha gente de fuera que viene a probar nuestra gastronomía pero lo que tenemos que hacer ahora es convencer a los propios ciudadanos de Huesca, de la provincia, de que bueno, pues si tenemos un fin de semana libre y queremos probar unos platos estupendos, que no nos tenemos que ir que sea Gerona, que sea no sé qué, que no, que nos podemos ir a lugares estupendos pues Voltaña, nos podemos ir a Barbastro, nos podemos ir a Vinefa